La real esencia de la calle, my nigga Ando malenteando, mami, ando generando Generando, cuida lo que dices porque a mi me están cuidando Disparando, todos esos putos sé que de mi están hablando Tengo el mando, cuida a tu puta porque a mi me está llamando Me está buscando, yeah, yeah Se lo meto, vendo por mi retro Mami yo te quiero, yo nada prometo Ando activo, tiro por el radio Suena el celular, gangueamos por el barrio Empresario, ando por el valle Cuide lo que dices o nos vamos calle Pa' mi nene no lo vi hace días Dile que lo amo si no vuelvo algún día Fumo María, la noche está fría Me ando cuidando, fuck you policía En la vía, mientras me maldices Si andas con los malos, eso no se dice Aterrice, yo vine con mi clan Esto es mi droga, yo lucho por el pan Con el plan, yo ando con mi can Las perras me dicen papi, soy joe criminal Ando malenteando, mami, ando generando Generando, cuida lo que dices porque a mi me están cuidando Disparando, todos esos putos se que de mi están hablando Tengo el mando, cuida a tu puta porque a mi me está llamando Me está buscando Ando con tu perra, rolándolo en la troca Ella me lo mama y disfruta de mi coca Mamazota, estás bien buenota Se nota de lejos que eres bien putota Quiero una biche como Nicki Minaj Que le guste sandunkear y que le guste perrear Cabrona, yo no soy pendejo Yo soy un real jeep, como lo dice Ñengo Yo me vengo, cometo el pecado Mami, esta cabrona me tiene hipnotizado Desenchufado, corazón maleado Ella está soltando con el culo tatuado Bien arreglado, voy sacando lumbre Está enamorada, le gusta mi perfume Quiere todo conmigo, ella siempre me habla Perra, soy tu diablo y tú eres mi diablo Ando malenteando, mami, ando generando Generando, cuida lo que dices porque a mi me están cuidando Disparando, todos esos putos sé que de mi están hablando Tengo el mando, cuida a tu puta porque a mi me está llamando Me está buscando Me mantengo, sabe a lo que vengo Sea bien o mala, tu mujer entretengo Yo lo tengo, número 10 Ando bien o mal, mami, siempre huelo bien Este nivel, muy pocos lo poseen En el nombre del padre del hijo, amén El espíritu se queda en mí Yo sigo bateando, soy un OG En la street, de mí hablaron mal, me odian y me quieren como Pablo Escobar Traigo mujeres, hierba y vino Yo domino bien, que me dicen Ronaldinho Mi flow es fino, yo fumo push Ando con mi clica y yo cargo mi cruz Saco mi feeling, tú dame luz Ando malenteando, a mi me cuida Jesús Ando malenteando, mami, ando generando Generando, cuida lo que dices porque a mi me están cuidando Disparando, todos esos putos sé que de mí están hablando Tengo el mando, cuida a tu puta porque a mi me está llamando Me está buscando La real esencia de la calle, my nigga El misa está en el flow satánico Jugando con los ritmos, sí, sí